Quiero ratificar el hecho de que el lugar va a ser allá donde los últimos años se hizo, que fue acá en el museo. Vamos a hacer una combinación ahí muy bonita, vamos a vestir ahí la iglesia y vamos a hacer unos decorados interesantísimos para transformar ese punto estratégicamente en algo, aunque humilde, conservador, pero sí significativo como parte de la historia de estas fiestas. Ahí va a ser, hicimos los cálculos, ese es el famoso, ¿cómo le llaman? El autipo, me gustó muchísimo. Ya se imaginarán ustedes que me interpretaron muy bien, contratamos a la mejor compañía en materia de luces, que todo es significativo también. Va a haber una cuestión también de tipo cultural folclórica en la parte ahí externa del museo. ¿Una verbena? Va a haber, sí, una verbena. ¿Por la Ochoa? Aprovechando que hemos estado haciendo algunas actividades, se recuerdan, ahí en el puro centro, la vamos a reactivar toda esa parte. Lógicamente que va a haber la parte artística que va a ser en Cades, por la superficie que es mucho más amplia y más práctica con la acción del estacionamiento, que será 6, 7 y 8, 13, 14 y 15 y 16 de septiembre. Cultural, Infoculta, 15 de septiembre, Frente a Museo, el Ballet Folclórico, Estudiantina, Mariachi, Reina de las Fiestas de Mayo. Vamos a tener también actividad deportiva, promoción de cuadrangular, verbena en el callejón Ochoa, el 15 de septiembre, calle Elías, habrá jueguitos, música del 6 al 16, 6, 7 y 8 de septiembre. Esa es la información que les tengo yo de momento.